Coca-Cola, Everardo, ahí está Macniche en la cancha, sigue jugando Macniche en Costa Rica, juega ahora con Oscar Ramírez, cambia sobre el sector izquierdo, buscando a Callazo, Maccierto, Marrechita, recupera Costa Rica, sin embargo, 20, pero de José Carlos Chávez, tiene que ir al frente José Carlos Chávez, está picando para Claude Miguel, de vuelta para Chávez, Chávez la sirve para Oscar Ramírez, domina Oscar Ramírez, mucho paso transversal, la pelota de cambio para Héctor Marchena, va a abrir de nuevo, vaya al frente, vaya ahí, allí, a los fuentes, toca para Claudio Jara, el fuerte para la casa, Maccierto, gol, 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 garricense, camisa número 14, Javier, camisa número 14, capo, el meme que llega, Martena que la lleva, el toque para Claudio Miguel, el taquito para Callazo, lindo, desesperado, el meme, tocó, 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 Costa Rica uno, es funcionada, Javier Rojas, gol, 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 gol. Como país en sintonía, que jugada, hasta el taquito usamos para que Juan Alberto Callazo abre el marcador, el hombre que nos tiene vivos con aquel gol en Panamá, Acaba de abrir el marcador sensacionalmente, aquí en el estadio de Génola, Juan Callazo, Costa Rica, que jugada de cara de Taquito, y Costa Rica arriba 1 por 0, así se produce la notación. Chocodá Carres presentan el dulce sabor del gol. Gracias.